En la cámara de su bosquera, un tema de música del Perico de Miranda, tu mirada y la mía, para mi placer a Eduard Piñal, que va a bailar con su hijo Junior. No sé qué tiene en tus ojos, mamita linda, cuando lo veo del libro. Que ya a veces cuando te miro, cuando te miro, son arras de mi rato. Yo no sé qué tiene en tus ojos, mamita linda, cuando lo veo del libro. Que ya a veces cuando te miro, son arras de mi rato. Tus labios son de manojo, son de manojo, pero eso se voló. Mamita linda y yo con tanta emoción, tanta emoción, la se fue ahí en mi vida. Y yo con tanta emoción, tanta emoción, la se me rica en mi vida. Mamita linda para curar una herida, una herida que siento en el corazón. Así como ves, así como tú me ves, así como tú me ves, y una vida que me gusta a mí. Así como ves, así como miras tú, y esa vida que me gusta a mí, y una vida que me gusta a mí. Que yo te voy a enamorar, enamorar, yo te lo digo a esa hora. Que tú me mira, yo te miro, mujer bonita, y estamos en el amor. Que yo te voy a enamorar, enamorar, yo te lo digo a esa hora. Tú me ves, enamora, sé que esa hora yo se la digo y reclame. Mamita linda, yo recuerdo que me llame, al que me llame, te lo voy a dedicar. No es preciso que me llame, que me llame, te lo voy a dedicar. Mamita linda, yo voy a invitar a la casa. Para afuera, vamos a desayunarla. Así como ves, así como tú me ves, así como tú me ves, y una vida que me gusta a mí. Así como ves, así como tú me ves, así como tú me ves, y una vida que me gusta a mí. Así como ves, así como tú me ves, así como tú me ves, así como tú me ves, y una vida que me gusta a mí. Bueno,ýchada, no te vayamos a la casa. Cuando está gritarme te llaman, no tengo más que llorando. No te vayamos a ir llorando, no estoy llorando, no tengo más que llorando, porque estoy enamorado. No te vayamos a ir llorando, mamita linda, porque estoy enamorado. Lo que tú sabes es de ti Esa noche que yo he estado enamorado Y yo he estado enamorado Enamorado voy a escribir una lista Mamita lista y asumiendo que estoy triste Porque me quise y amo la primera vista Asumiendo que estoy triste Soy la nena porque estoy enamorado Enamorado porque estoy enamorado Enamorado porque estoy enamorado Enamorado porque estoy enamorado No me gusta a mí. 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 No me gusta a mí.